Hola, hola, llegamos al Parque Nacional Keulat, vamos a realizar el sendero hacia el Ventisquero Colgante, son entre exactamente 3 a 3 kilómetros y medio, dicen que 3 horas y de vuelta. Así que, a ver qué tal, pues la otra opción es hacer un sendero cortito como de 700 metros y llegar hasta la Laguna Témpanos y navegarlo. Bueno, actualmente me parece lo que nos decían están cobrando como 12 mil pesos la navegación. Así que vamos allá a ver qué tal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ya regresando del mirador al Ventisquero, la verdad que está bien señalizado, súper bonito, harta vegetación, me da harto barro, hay que llevarlo un poquito con cuidado, pero la verdad es que se realiza sin problema. El tema de los horarios me parece que cierran a las 4 y media y los valores no sé por qué vinimos en tu, pero los voy a dejar por aquí en alguna parte para dejar esa información del Parque Nacional Keulat. Es buenísimo, totalmente recomendado.